Te he llamado y me han dicho que no estás Te he buscado en mil lugares todo el tiempo Le pregunto a los amigos que era de ti Y me dicen que sin mí jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido, yo no sé ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado? He debido coger algún error Que en tu joven corazón habrá calado y sin querer Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y hoy no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Yo no sé por qué te has ido, yo no sé ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado? He debido cometer algún error Que en tu joven corazón habrá calado y sin querer Te perdí y hoy no sé nada de ti Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y hoy estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas y un buen día El amor tiene esas cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Que al perderte me perdí Música